Solo a dos y solo a tres de la mañana Hay que ser soltado, soy yo, sirviendo mi amor parece Solo a una, solo a dos y solo a tres de la mañana Hay que ser soltado, soy yo, sirviendo mi amor parece Que parece que siempre tu amante de ser Solo a dos y solo a tres de la mañana Hay que ser soltado, soy yo, sirviendo mi amor parece Como quieres que te olvide, el tipo se llama el primero Hay que ser soltado, soy yo, sirviendo mi amor parece Como quieres que te olvide, el tipo se llama el primero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!